En pura estrocas del año, a de verlo muy seguido Paseándose muy contento, tomando un trago de vino Les voy a decir su nombre, es Andalá Tranquilino En la Unión Americana, donde Santana pasea Por Tolito, California, por Virginia y la frontera Y por Norte, Carolina, en su troca va donde quiera En Dalas de Alradica, tiene mucha trayectoria Hoy se encuentra en las Anduras, es una fina persona Dinero trae pa' gastar, billetes tiene de sobra Santana es muy buena gente, por eso Dios le ha ayudado Como quiere a sus hermanos, es el Judas y el Cigarro Hombres de grandes talentos, de los que trabajan diario Muy orgulloso de su hijo, su padre Don Santana Porque ha sido un gran señor, siempre lo lleva en el alma Un saludo a Don Natalio, es el rey de la cuchara Tiene suerte en los negocios, porque eres de los mejores Cuando le piden ayuda, a todos hace favores Cuando va pa' California, ahí tiene unos amores Toma los mejores vinos, ese es mi compa Santana Del 18 y del 21, buenas cajas de Bucana Al compás del acordeón, aquí termina el corrido Directo hasta Dallas, para que lo escuchen amigos Y la raza más pesada, es Santana Tranquilino Antes del corrido con Bucana Santana, avanzamos con la música A toda la gente de Paso de Núñez, Chema Que están diciendo Salosita, vamos a emborracharnos Claro que sí, ándale